En un lugar el Vasco, en otro yo, en otro Eduardo, y en otro también estaba el Mariscal con el equipo Vasco. Sí, 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 sí. Tratá de intentar salir y entrar de nuevo porque te volvió el eco. Sí, capaz que es el lugar donde me puse ahora. Voy a cambiar a ver si eso es, porque eco es eco, es mucho con eco. Y la verdad que no entiendo cuál es la razón. Me estoy moviendo a ver si ahora, volviendo al lugar que estaba hace un rato. Y bueno, pero sigo con eco, así que voy a salir del mito y voy a volver a entrar a ver si se lo se va. Sí, adelante, vestuario. ¿Llamaban? No, me parecía que hablaba Leandro, pero creo que... Bien. ¿Querés ir contigo, Vasco, mientras tanto? Ya tenemos a Daniel de nuevo ahí, Dani, ahora sí, a ver. Pero es que parece bien que tengo algunas dificultades, pero que no. Decía simplemente que Peñarol ha ganado un partido sin merecerlo. Al aire estoy saliendo con eco, pues yo me escucho con eco. Díganme, porque si es así, haré muy corto esto, como igualmente va a ser, para no torturar a nuestra sociedad. Ganó Peñarol jugando muy mal, muy mal. Capaz que peor que otros partidos. Ganó por un error de la defensa simplemente y porque tiene a eso, que es la única que tuvo prácticamente, la mandó a dar. Esa es la victoria exclusivamente, los tres puntos y grandes preocupaciones, me imagino yo, para Diego Aguirre, que va a tener que mejorar. Obtuvo el resultado, pero sin duda que no obtuvo nada de lo que él pretendía. Yo me despido, Vasco, porque la verdad que esto está muy mal de aquí. Y sigues vos y en el Capurro con los compañeros. El mundo está avanzando hacia la movilidad eléctrica. Nosotros hacia el comentario del decano Daniel Ordóñez presentó Banco de Seguros del Estado, asegurando un futuro sostenible. Vamos a tener la palabra de Ignacio Rubio, el presidente de Peñaruel. Bueno, Nacho, un resultado importante y que ya se necesitaba porque venía de varios partidos Peñaruel sin poder sumarle a tres. Eso mismo, se necesitaba este resultado a como fuera, como se dice, y lo tuvimos. Y bueno, hubo que sacarlo así, mordiendo. Y bueno, ahora en la definición del campeonato, que todos los partidos se hacen ajustados, porque los que peleamos por el campeonato, después están los que pelean por el descenso, los que pelean por entrar a la Copa. Las definiciones, los campeonatos son cerradas. Habíamos agarrado una mala racha y teníamos bien claro que la forma de salir de la mala racha era ganando. Era un resultado importante porque vos mismo te vi vivirlo al final del partido, necesitabas estos puntos sí o sí, Peñaruel. Sí, sí, los muchachos habían dicho en estos días. Es decir, de esto salimos y empezamos a ganar y había que ganar a como fuera y esta cancha en general siempre nos complica la vida. Entonces, y bueno, después nos tiramos atrás porque queríamos asegurar el resultado claramente, pero bueno, salió bien y ganamos gracias a Dios. Y bueno, nos ponemos ahí un poco de vuelta en la pelea del anual. Muy bien, Nacho, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar también la palabra del entrenador Carbonero que ya está en conferencia, Diego Aguirre. Y bueno, la verdad que no, hay bastantes cosas que no estuvieron bien. ¿Qué es lo que más te preocupes? No, un poco todo, un poco todo. Sin entrar en cosas específicas ni rendimientos individuales. Eh, elegí. ¿Hay tiempo para buscar juegos o solamente se trata de los resultados, Diego? Lo ideal es jugar bien y ganar. Una cosa va con la otra, pero hoy había que ganar. Lo conseguimos. Tenemos que pensar en el próximo partido. Creo que es un impulso anímico para todos que puede ayudar mucho. Porque Peñarol es así. A veces pasas de malos momentos a encontrarte, a crecer y a jugar bien. Hoy por el resultado, ojalá que esto que estoy diciendo se pueda ver en el próximo partido y que no solamente sea el triunfo, sino que nos vamos más conformes con, en general. Especialmente, eso de poder cortar un poco con las rachas que se traían. Eso fue el encivino, van a acompañar hoy. Hace tiempo que no lo vivía, después de volver y ver la gente y todo eso. A mí me emociona muchísimo. Entonces, pero eso nos quita que cierta preocupación y que hay que hacer muchas cosas. Pero bueno, hoy comenzamos algo que tenemos que plasmarlo con un mejor partido el que viene, con otro mejor y llegar a la o las finales con un rendimiento bastante superior al que tuvimos. Un triunfo tan importante, tan necesario, como ese cambio que hiciste en la primera parte. Eso fue lo que dirigió en parte del triunfo. Bueno, no sé, a ver, con circunstancias, Bruno, un poquito, estaba con amarilla y con riesgo de una roja. El cambio fue básicamente por eso. ¿Tiene acá? El rendimiento en general no me había gustado ver el que. Sí, no importa. Que a veces se pasa. Diego, tenías varios futbolistas en sanidad. ¿Sabés si vas a recuperar alguno para el partido del sábado? Vamos viendo, no lo sé, no lo sé. Sí que espero recuperar a varios de ellos para la instancia final. Entonces, si bien el partido del sábado es muy importante y seguramente va a ser muy difícil, tenemos que asumir los riesgos que se puedan, pero cuidando para que los juguetes estén bien para la final. Muy bien, hasta ahí la palabra de Diego Aguirre, el entrenador de Peñarol. El técnico busca un cambio, si usted busca respuesta para su camión Mercedes, allá la Seguro Tiene. Allá la más de 80 años vendiendo el respuesta seguro. 2-902-31-31. Desde Riviera para todo el país, la más alta calidad de producción de páginas para la industria. Estamos en Freire 375 Terífero. 0-974-92-351 a Cerradero Lagunón. Gente de Buena Madera, a donde sea que quieras llegar, llegas con Correo Uruguayo. Contamos con la red de sucursales más amplia del país y la planta de procesamiento postal más moderna. Para que tus amigos lleguen a tiempo, todo Uruguayo y el mundo, el Correo Uruguayo llega hasta donde quieras. Prevenite mejor que curar. Fireman, instalaciones contra incendios, habilitaciones de bomberos, 2682-0848, fireman.com.bundowicorrigas, transportadoras de calidad de Ingobisaydo. Tenemos en mayor estocas, cerramientos técnicos y servicios, 2-900-2011-4015-75. Y Razabal. Muy bien, excelente. Muchas gracias, querido Mariscal. Ya pasaba la palabra del presidente del equipo carbonero, Ignacio Rublio. Y también la palabra del entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, allí en el trabajo de Ramiro Soria. Con quien vuelvo para consultarle, Rami. ¿Ya se va Peñarol? ¿Hay chance de algo más por ahí? Ya se están yendo, ya se están subiendo los futbolistas al ómnibus. Saludaron algunos hinchas que se remaron hasta aquí, hasta la puerta del vestuario de la tribuna de Fénix. Y ya se están yendo, ya se están subiendo al ómnibus. Bien, ¿cómo viste al presidente? Porque la verdad, Daniel decía de ese abrazo que se dan en el final. Y una de las cosas que le decía Rublio al entrenador de Peñarol, era de que dale, dale, vamos arriba. Como que levantara un poco la cabeza, por lo menos fue lo que interpreté. ¿Cómo lo viste a ellos? Muy eufórico, Vasco. La verdad, terminé los últimos partidos, los últimos minutos del partido detrás de él. Estaba preocupado por la espalda de Andrés Madruga. Le gritó varias veces a distintos futbolistas que le dijeran que tuviera cuidado con su espalda, que le estaban llegando varios jugadores de Fénix por ahí. Pero lo vivió muy eufórico, con mucha intensidad en los últimos minutos del partido. Aquí en lo que sería la entrada, ahí a la cancha de Fénix. Bien, muy bien, excelente. Rami, si no hay nada más por ahí, si querés, ya vamos cerrando tu trabajo, ¿eh? Paco, si te parece, ya vamos cerrando, sí, porque por acá no va a haber nada más. Gran trabajo como siempre, nos reencontramos mañana en Belvedere. Nos vemos mañana en Belvedere. Esperemos que haga un poco menos de calor que hoy. Eh, no creo, no creo, pero esperemos a ver qué es lo que nos dice el mariscal. Gran trabajo como siempre, Hernández, Soria, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, nos vemos mañana. Muy bien, ahí pasaba el trabajo de Ramiro Soria en zona de camarines. Esperamos por Lea Hernández para conocer si hay alguna posibilidad en el camarín del equipo de Fénix. Antes, el mariscal y Gabriel Rivero. Sí, mañana nublado, un grado menos. Ya, ahí va, algo es algo, ¿no? Está bien. Con que esté nublado, ya está. Y va. En listro sistemas es el decano de Sarcoeléctrico Uruguay, contando con certificación ISO 9001, 18.000, de llamar al delífero 263, 8514. Elegí aquí desarrollado artesano para todas tus comidas. Y muy rico sano es industria uruguaya, aquí desarrollado artesano también brasilíacos. Calidad y respaldo son el sello de Microsonic, televisores Microsonic, una marca de primera. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Desarrollamos servicios complementarios para las distintas industrias, áreas comerciales y empresas en general. www.gss.com.ui ¿Quién controla ese jugador? ¿Quién controla ese jugador? ¿Quién controla? ¿Quién controla ese jugador? 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 Muy bien, victoria del equipo Carbonero, que fue más en base a esfuerzo que a otra situación. Un partido sumamente complicado, nuevamente entre el equipo de Fénix ante uno de los grandes, en este caso ante Peñarol, al igual que lo fue el otro día con Nacional también, mismo clima, misma cancha. Me decían los compañeros que en esta oportunidad se había humedecido, se había regado el verde césped previo al partido, a diferencia de lo que había sido el encuentro el otro día con el equipo tricolor. A ver, ¿qué venía a buscar Peñarol? Venía a buscar los tres puntos. Esa es la gran realidad, obviamente. Usted me va a decir, Fénix venía a buscar lo mismo. Sí, también es una realidad con dos puntos de vista totalmente diferentes. Un equipo de Fénix intentando salvarse de una vez por todas de la fatídica del descenso, cosa que está más o menos en camino. Era lógico de que una victoria en la jornada de hoy lo podía dejar aún mucho mejor parado de acá al resto del campeonato. Y el equipo de Peñarol venía a buscar superar a Liverpool nuevamente en la tabla anual, cosa que había perdido el otro día cuando termina empatando con el equipo de Plaza Colonia cuando Liverpool le había ganado en los últimos minutos al equipo de Cerro. Pero para poder conseguir eso, el entrenador el otro día había mencionado de que no importaba el cómo. Lo que importaba era la acción final, que era el conseguir los tres puntos. Hay un tuit que pone Leandro Hernández en su cuenta de Twitter que es replicado por el comentarista, hoy comentarista, antes jugador Diego Latorre de Argentina, como un tanto molesto por lo que habían sido las palabras del entrenador Carbonero. Como diciendo, bueno, si mañana perdés la gente puede preguntar si jugaste a perder. Y bueno, puede ser un punto de vista, pero yo creo que no era nada alocado lo que mencionaba justamente Diego Aguirre el otro día. El tema era qué fue lo que fue a buscar hoy. Si hoy fue a buscar un poco más de rendimiento en sus jugadores, yo creo que no lo termina consiguiendo. Hoy Peñarol no puede sacar en limpio nada positivo. Sí puede sacar quizás algunas cosas negativas, como por ejemplo los 35 minutos que estuvo en cancha Ventancur. La verdad, no me gustó no solamente por haber estado al borde de la segunda tarjeta amarilla en 35 minutos de partido, sino que en sus movimientos, por más de que, bueno, pivoteó en alguna oportunidad, intentó rematar en alguna otra, en sus movimientos, yo no notaba un jugador que se quería quedar con la posición. Lo hablábamos el otro día en el partido nacional, cuando en este equipo tricolor que empieza a tener más variantes partido a partido, porque todavía el chino recoba seguía buscando su once titular, se le ha dado a determinados jugadores chances en diferentes momentos. Bueno, hoy Peñarol empieza a hacer algo medio parecido. No digo que le esté copiando al chino ni mucho menos, que se entienda. Pero sí empieza a poner jugadores que quizás antes no tenían minutos o no tenían muchos minutos. Y lo que uno espera es que esos jugadores sepan entender la suerte que están teniendo en base a su trabajo, obviamente, porque acá no es que el entrenador los pone porque le cayó bien el nombre o porque le gustó cómo le quedaba la camiseta. No, 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 no. Bueno, acá el entrenador cuando pone un jugador en cancha es porque en los entrenamientos las cosas la está haciendo bien. Sin embargo, vos donde tenés que rendir es en los partidos. Y a veces es complicado encontrar a ese jugador que rinda en los dos momentos. Hay jugadores que son practiqueros, como se llama, que practican muy bien pero que al momento de tener que ingresar en los 90 minutos no se ve eso que hace entre semana. Y hay jugadores que son totalmente lo contrario, que entre semana no son de mostrarlo, no se sienten atraídos por el entrenamiento día a día. Pero sin embargo, después cuando entran o cuando tienen alguna oportunidad, saben cómo aprovecharlas. Hoy Ventancur no supo cómo aprovechar los minutos que le dio a Diego Aguirre. Hoy hay que entender en este Peñarol que si arrancás desde el vamos cuando estuviste mucho tiempo en el banco o capaz que ni siquiera en el banco estuviste, es una oportunidad que te está dando el entrenador porque piensa que en tu sector, en ese que te puso, todavía no ha podido encontrar al titular. Y es la oportunidad que tenés como para poder quedarte con el puesto. Sin embargo, hoy Ventancur no lo cumplió de esa buena manera. Pero claro, no quiero ponerle a un jugador juvenil de Peñarol que no ha cumplido creo que ni cinco partidos todavía en el primero del equipo carbonero y hace muy poco tiempo llevó a la casa también. Eso es una realidad, cuando hablo de la casa hablo de Peñarol. No quiero poner en él el momento del equipo carbonero. Pero sí, me parece que se tiene que ver una actitud diferente. Yo no puedo ver a Arezzo subiendo, bajando, bajando, subiendo, acompañando al marca desplegándose hacia las puntas para intentar entrar en juego y a un jugador que ya tiene el puesto ganado, obviamente, como Arezzo y a un jugador que se tiene que ganar el puesto estando estático y caminando en el retroceso cuando el equipo rival saca las contras. Yo creo que no solamente Aguirre lo saca a Ventancur por lo que podría haber significado esas dos tarjetas amarillas. Yo creo que también lo saca por un tema de rendimiento y estoy seguro que lo saca también por un tema de rendimiento porque se dio cuenta que el jugador no estaba en cancha y por eso Aguirre tuvo que en su segundo partido hacer un cambio a los 35 minutos del primer tiempo. Son cosas que generalmente no se ven. Antes las hacía Carrasco y todo el mundo le caía al exentrenador de Fénix, entre otros, ya que estamos justamente acá con el equipo de Fénix. En ese primer tiempo, ese primer cambio, el ingreso del Cepillo González, otro de los que tiene que aprovechar estos minutos porque sabe que para nada tiene la titularidad ganada. Yo diría más, ha pasado más en el banco desde que está Aguirre que en la cancha mismo. Y es otro jugador que no aprovecha tampoco esta oportunidad que le da Peñarol. Es un jugador que entró para intentar conectarse un poco pero ya después en el segundo tiempo fue un jugador totalmente diferente. Y cuando Peñarol necesitaba tener el balón hay dos jugadores que son claros para eso y que diría que son muy necesarios. Uno de ellos es Sebastián Rodríguez que viene en bajada en cuanto a su nivel futbolístico y esto lo hemos mencionado y hemos dicho también de que puede llegar a tener alguna lesión que la cual no se ha confirmado o no se ha querido decir por parte de la sanidad. Pero aparte de todo esto para esa misma función de mantener la pelota que es la mejor defensa que uno pueda hacer el Cepillo González también tenía que ser un hombre muy importante para eso. Sin embargo, prefirió que cada vez que lo habilitaron largar una pelota en largo intentar buscar un pase en largo enseguida no quedarse con la posición del balón no intentar generar conexiones con sus compañeros para también de alguna manera hacer pasar el tiempo pero también para buscar el arco rival. Porque el partido hasta los seis minutos del segundo tiempo fue uno y de los seis minutos en adelante fue otro. Porque cuando arranca Peñarol el segundo tiempo parecía que quería ya de arranque llevarse la posibilidad de la victoria. Y lo consigue en un error defensivo en una mala salida por parte del Mamarismendi en una pelota que la juega él hacia atrás y acá voy a la parte reglamentaria porque mucha gente capaz que puede estar confundida porque hasta en un momento nosotros estábamos confundidos cuando un jugador que es uno de los últimos hombres juega sin querer el balón hacia atrás ese balón no habilita a un delantero que esté en posición adelantada. Sin embargo cuando ese defensa lo que hace es volcar el balón hacia atrás queriendo jugárselo a uno de sus compañeros ahí sí termina habilitando al delantero. Es por eso que lo de Arezzo no era posición adelantada la definición terminó siendo bien y a los seis minutos sacó la diferencia en el partido el equipo carbonero. ¿Mediante quién? mediante Matías Arezzo el único diferente yo igualmente le señalaba en el entretiempo de que Arezzo había tenido uno de los peores primeros tiempos en materia de participación esto no va solo por lo que puede imprimir Arezzo en la cancha sino que obviamente va también en lo que significa el juego colectivo que le pueden llegar a hacer sus compañeros. Voy contigo querido Mariscal Mariscal vemos a ver si tenemos a Leandro por ahí y ya venimos para comenzar a darle el punto final. Esto muchachos juega de memoria claro porque todos toman charba libre jingo tomáramos también activa tu mate máquinas robos paca para paletizar embalar estabilizar carga mediante film estirable roba de misas de brazos giratorios mejora y estabiliza sus cargas servicio técnico 365 días del año de matizas asociados líderes en almacenamiento y embalaje 12-2-91-91-87 y la rica completamos el kit de distribución bombas de agua rumil directas de Alemania del grupo Schaeffler la rica en Galicia de Guaraim Masterson mucho más que vigilancia líderes en seguridad de limpieza en su nueva dirección en Cataluña 31-31 a pasito del estadio para jugar en primera así como nosotros pasamos neumáticos carrasco compañía alineación y balanceo neumáticos carrasco caminos carrasco 47-49 metalúrgica pilrano fabricación de estructuras metálicas para la industria en guerra y acción inoxidable mantenimiento mecánico y automatismo José Beloni 55-77 muy bien retomo contacto con el Capurro a ver si lo tengo a Lea Hernández por ahí no lo tengo Hernández bueno muy bien excelente tenemos comunicación con el Capurro porque vi hace un ratito que se había cortado negativo no tenemos comunicación negativo excelente les pido por favor por interno en caso de poder mandarle mita a Leandro porque capaz que pasó algo y por eso no hay comunicación les decía hasta los 6 minutos el gol de Arezzo el partido que parecía empezar a balancearse para el lado del equipo carbonero sin embargo las decisiones tanto de Fénix de mandar un equipo más arriba de pasar de la línea de 5 a línea de 4 de poner a Franca un poquito más arriba de sacarlo de esa zona de 3 zagueros que tenía en su momento de empezar a hacer cambios en ofensiva la salida de Juanbel para el ingreso de Asilva creo que termina siendo importante el ingreso de Ayes pero principalmente para mí el ingreso del gol hosteano yo creo que fue la gran carta de cambio que tuvo Leo Rocco en este partido porque si fue si hubo algo que hizo bien Fénix en los últimos 30 minutos de juego aproximadamente fue meter dentro del arco a Peñarol claro por momentos terminó careciendo en materia de definición en materia de golpes hacia el arco pero para todo eso no existe Mastercard existe el Lolo Stiganov que fue el hombre que apareció más activo que tuvo 3 disparos en 10 minutos aproximadamente después de su ingreso 3 disparos al arco con una dirección casi exacta donde hizo revolcarse mucho a Guillermo de Amores fue el que más hizo entrar en acción a Guillermo de Amores por más que los 3 remates del Lolo es verdad ninguno de los 3 terminaron yendo al arco pero los 3 terminaron sacándole la pintura en el palo tanto del costado derecho como del costado izquierdo al arco custodiado por Guillermo de Amores alguna oportunidad con alguna pelota aérea en el que el Mámaris Mendy ya estaba también como un número 9 ahí plantado cerca de la Silva y cerca también del flaco Aches con Stodianov de lanzador desde cualquier sector del terreno de juego en donde encontraran la pelota como para saber a quién buscar y dónde buscar y acá entra en juego algo de lo que nos decía hace un rato Ramiro Soria que hasta el mismo presidente de Peñarol le hablaba a sus jugadores y le pedía que tuvieran cuidado con la espalda de Madruga y era ahí sabía Fénix sabía Stodianov dónde tenía que ir el balón y la espalda de Madruga terminó siendo el punto de ingreso más importante para el centro Atlético Fénix en la que tuvo algún remate de Alolo como les decía pero también por ejemplo una de la Silva que quedó de macho cara a cara contra Guillermo de Amores y en la salida del golkeeper Carbonero la pelota le termina rebotando en uno de sus costados y de esa manera termina sacando lo que era claramente una pelota de gol que podía haber significado el empate empate que quizás sí es verdad pudo haber merecido el equipo de Fénix pero no es solo de merecimientos obviamente esto se trata de goles y los goles no llegaron Hernández por lado del equipo de Fénix no habló nadie ya cerramos por ahí su trabajo y mirá Alfa todavía estamos acá a la espera de la salida del entrenador que todavía no lo hizo y es verdad que se nos había cortado un poco la comunicación por malos entendidos pero estamos acá seguramente ya si no salió Alfa es muy factible que no quiere hablar con la prensa muy bien Lea vamos cerrando entonces por ahí te agradezco mucho el trabajo como siempre no habló Bielsa con nadie no habló con nadie lo que sí habló obviamente con la gente que se le iba acercando inclusive a un niño le hizo un chiste acerca del equipo que iba a ser siempre en este caso el niño era hincha de Fénix y le dijo este es el equipo que vas a llevar en el corazón y hay una foto muy linda de Bielsa riéndose justamente con ese niño bien ha sido atracción de los niños chicos también Bielsa en estos partidos en los que ha recorrido las canchas del fútbol uruguayo muchas gracias Hernández que le vaya bien mañana mañana me toca a mí mañana le toca a usted exactamente pasar un poco de calor así que nos reencontraremos el jueves ya en vivo desde Fraivento desde Elievic le manda un saludo a usted el gran Toto Pérez que grande el Toto mandale un fuerte abrazo fuerte abrazo para el Toto Pereira el mejor utilero del fútbol uruguayo si igual no se está en el cahuete que no lo está escuchando pero yo se lo mando bueno pero usted dígale que fue lo que yo dije muchas gracias Hernández fuerte abrazo abrazo grande para todos muy bien a espera de lo que va a suceder en un ratito nada más en un partido muy importante entre Racing y Plaza Colonia Plaza Colonia y el equipo de Racing que se va a estar disputando allí en el Zupichi es lo que resta de la fecha ahí está bajé un poquito la cortina porque me estaba calambrando Barreto le agradezco mucho Barreto por la puesta al aire en la jornada de hoy desde acá nos retiramos y la invitación es para mañana a partir de las 15 horas cuando comencemos una nueva previa desde allí desde Belvedere donde va a estar jugando un partido sumamente importante y qué lindo partido Liverpool ante Boston River un partido que puede llegar a significar mucho en la tabla de posiciones yo pienso más en la anual que en el clausura porque la verdad creo que con los últimos resultados el clausura empezó a quedar a manos del equipo de Liverpool de Liverpool ¡Gracias!